Buenas tardes mi gente, empezamos una nueva aventura Bueno, hoy me acompaña mi señora Jacqueline Con el Banking 540 Yo tengo el X-Terra Pro Que ya está pronto Bueno, hoy vamos a probar en cada señal Los dos detectores, a ver como andan Que señales da cada detector Bueno, una chacrita linda Vamos a ver que encontramos, no? Que pieza encontramos Bueno, la primera señal, nos vemos Vamos arriba Bueno, tenemos la primera señal Parece bastante buena Cuanto da el Banking 25, 23 Casi todas las pulgadas A ver cuanto da el X-Terra Linda señal Estable 76 77 Bueno Vamos a cargar A ver que puede ser Los lindos señales Son tierra bastante blanda Son chacras Son chacras Bueno, ya estamos cerquita Ya salió Se ve que hay algo chico Parece que está acá en este terro Algo chico No, miren, acá está Un argollito De bronce Linda señal Impecable Impecable Seguimos Bueno, tenemos la siguiente señal 81 3 pulgadas Cuanto da el Banking? 20 25 Da linda señal Media cortada ahí Pero da linda señal Vamos a cargar 3 pulgadas 3 pulgadas Me marcaba A ver si salió No, sigue ahí Estamos cerquita Está más profunda Acá va a salir Acá va a salir Un pedazo de hierro Un pedazo de hierro Puede ser Alguna hoja de arado O algo Impecable Seguimos Bueno, tenemos otra señal Cuanto te da? 12 14 Con el Banking A ver Voy a probar el X Terra Posiblemente Un hierro Posiblemente Un hierro Se me perdi Un poquito El lugar Creo que fue acá A ver si hay Una chapa De hierro Si no lo agarra Vamos a pasar El Banking Acá A tu Algo chiquito Miren El fulminante De un cartucho De escopeta Si se logra ver Ahí Vamos a probar Si Como le agarra El Banking Chiquito El Banking Lo agarra bien Varía Pero lo agarra Bastante bien Seguimos Bueno Tenemos otra señal El X Terra 2 pulgadas 56 55 Vamos el Banking 19 Puede ser un hierro También da las macuquinas Así De medio real Vamos a ver 19 20 No le agarra muy profunda 2 pulgadas Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Argollitas Nos siguen las argollitas De bronce Están más chiquitas De hoy Bueno Seguimos Bueno Tenemos una señal Con el Banking ¿Cuánto va? 10 2 pulgadas Cambiante Bastante cambiante Después Después de balita 10 11 Puede ser moneda También Muy profunda 2 pulgadas Vamos a pasar Vamos a pasar El Banking Ya salió Está acá Un pedazo de plomo Un pedazo de plomo Está raro Puede ser Un pedazo de precinto De mercancía Alguna bala impactada Esta también Bueno Seguimos Bueno Tenemos otra señal 49 50 Bastante estable 3 pulgadas 2 pulgadas Vamos a probar El Banking 18 No se Por el reflejo Bueno 18 17 Por lo que veo Bueno Vamos a ver Mirá Una moneda Moneda Una monedita Creo que Actual Si Dos pesos Actual De 1994 Uruguay Seguimos Bueno Tenemos una huella De tractor Acá Y tenemos una señal Acá Una pulgada Bien bajito Bien saltarina Puede ser un niño 23 24 Balbanqui Es una huella Una huella Aparentemente parece una huella De Bronce Bueno Seguimos Linda pieza Bueno gente Vamos finalizando La idea era Probar los dos detectores El Banqui 540 Y el X-Terra Pro A ver Cómo Cual era la diferencia Se portaron bastante bien No encontramos muchas piezas importantes Pero saliendo a piecitos Bueno Esto fue todo Esto es Investigando el pasado Y quien les habla José Gabriel Hasta la próxima aventura ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias.